Hola amigos de Telenorte, les habla Oscar Gerardino, Secretario de Hacienda de Norte de Santander. Hoy 8 de marzo nos queremos unir a esta gran celebración, un día muy especial para todas las mujeres cucuteñas, mujeres norte santandereanas, esas mujeres emprendedoras. Queremos darle un saludo muy especial a estos seres tan maravillosos que Dios nos ha dado, a nuestras madres, a nuestras esposas, a todas las funcionarias, a todas las mujeres en general de Cúcuta y el departamento norte de Santander. Queremos darles las gracias por existir, darles las gracias por estar con nosotros, y no solo hoy 8 de marzo, sino todos los días del año es el Día de Ustedes. ¡Gracias!